¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 3 y 5 once, con Wukong. 3 y 5 once, con Wukong. Partidas se terminan rindiendo. Vamos. Joder. Nueve bala. Le quitao armadura. ¡Que no la ha grabado! ¿No la ha grabado? ¿No la ha grabado? No, no lo ha grabado tío, ya he ganado y todo. No lo ha grabado. Una partida que me ha salido buenísima. A ver tío, donde coño está el tío? Por aquí. Bueno, por lo menos ya de momento tiene una... Me voy. No lo veo y tiene un francotirador. No lo veo. 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 Los rodeados de cabrones. Por silencio mortal, lo voy a guardar para el final. Tengo que ir corriendo, no, me estás echando hostia, tío. Me matan por milagrosos. Pero es que he quedado... Tiro. Interesante, ¿eh? ¿Puedes correr? ¿Cuántas me han matado? Tres, llevo muerto. Eran diecinueve, ¿eh? Tres. Tres, llevo muerto. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¡Gracias! 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 ¡La gané! ¡Sí, señor! ¡La gané!